Sábado 27 de febrero 7 de la noche, la celebración oficial de la independencia dominicana con el más grande, el Ballimbe de Ballimbes, por primera vez en el Teatro Park de Union City, Antony Santos. Sábado 27 de febrero 7 de la noche, en el Teatro Park de la calle 32, esquina Central Avenue, en Union City, el Ballimbe de Antony Santos. Compre sus boletos en reserva en boletosexpress.com, en mi bandera, cityfrag, supermarket, en la boletería del Teatro Park y en lugares de costumbre. O llamando al 888-561-8757, 888-561-8757, en exclusiva para New Jersey, solamente una sola presentación. Invita a Fibra Sida, la fibra que tu cuerpo necesita. Delta, la línea oficial de los dominicanos. Telemundo 47, un evento Alberto Cruz Management.